En griego, no hay ningún texto que puedas aportar que sea del siglo I o del siglo II, escrito en demótico o escrito en jeroglífico del Nuevo Testamento. Ninguno. Sí, pues bueno, evidentemente yo digo que sí. ¿Ah, sí? El cuento de Seme I y el cuento de Seme II. Este cuento aparece en todos los comentarios del Nuevo Testamento. Yo acabo de leerlo antes, ayer, porque salía en la Eucaristía. Este cuento aparece en todos los comentarios buenos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los alemanes. De los que hablas. Por ejemplo, Lutz, que es el mejor comentarista de Mateo, cuando habla de esta parábola, cita el cuento egipcio. Y lo cita en detalle. Muy bien. Y nunca se atreverá a decir, y es alemán. Sí, sí. Y es alemán. Y es alemán. Sí. Nunca se atreverá a decir que es una copia del texto egipcio. Nunca. Pero eso no quiere decir que no haya influido. Es posible que en este caso haya influencia. Y mucha. Es posible. Vale, pues ya estamos. Pero no más. Y además, otra cosa muy importante. Este texto de lo que discutimos, la parábola del rico, que no es el rico pulón. Es el rico simplemente. No tiene nombre. Bueno, al respecto. No tiene nombre. Muy bien. No tiene nombre. La parábola del rico es un elemento del Nuevo Testamento para la teología del cual no tiene ninguna, 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 ninguna importancia. De todas formas, para centrar un poquito el tema, hemos hablado antes de diferentes perceptores de la realidad, que son los cronistas, que son los que documentan eso y son los que envían ese material al autor, que decíamos algo. Llega un momento en que me imagino que se recopilan todos los textos y se crean lo que se llama el Nuevo Testamento. Pero hay textos que quedan fuera. Sí. Hay los llamados textos apócrifos. Por ejemplo, de Juan. ¿Por qué hay una parte de, no sé, desde fuera y sin entrar en ningún tipo de creencia? ¿Por qué, si yo he visto ocho cosas, por decir algo, ocho escenas y redacto ocho escenas, por qué... Escojo. Escojo o alguien escoge, me gustaría saber que nos explicares quién lo hizo y en qué tiempo, escogió tres, cuatro y es un poco como una película, ¿no? Las escenas descartadas, no, serían los evangelios no canónicos, si no me equivoco. Sí, apócrifos. Perdón, apócrifos. Es decir, ¿por qué se descartan unas y otras, no? ¿Y cuándo se hace eso? ¿Quieres contestar o contesto yo? No, bueno, digamos, mi opinión es muy sencilla. Es porque, bueno, primeramente tendríamos que decir que, verdad, estamos de acuerdo en que los nombres que hemos colocado a los evangelios, o sea, a los evangelistas, los hemos copiado porque nos ha parecido más o menos que era así, ¿verdad? Pero en principio son, digamos, los evangelios son anónimos, no sabemos quién los ha escrito, ¿verdad? Pero luego les hemos colocado esos nombres porque más o menos tenemos una serie de indicios y les hemos colocado una etiqueta, pero no lo sabemos exactamente quién. Bueno, es igual. Pero luego, a mi modo de ver, ¿por qué se han escogido estos? Pues muy sencillo, porque la gran diferencia que hay entre los apócrifos o bien los del canon, porque son una obra literaria extraordinaria. Charles Talbert, que poquísima gente lo conoce, pues es un señor, un teólogo biblista americano, que escribió un libro fantástico que muestra, demuestra, que el Nuevo Testamento está escrito con simetrías internas. Simetrías internas significa que todo el Nuevo Testamento, o sobre todo los evangelios, están escritos con un, digamos, bueno, con gente especializada en la lengua griega. Y por lo tanto, si al principio, por ejemplo, un ejemplo, Jesús tenía que haber nacido en el catálima, no es eso, o sea, en la posada, ¿verdad? Y entonces van allí, el niño Jesús tiene que nacer allí, pero no puede hacerlo porque la posada está llena. En griego es catálima. Y entonces, muy bien, esa palabra en Lucas aparece otra vez y al final, pues del evangelio casi, aparece otra vez. O sea, que hay una simetría del principio y al final. Y está colocado que es una maravilla porque es precisamente el lugar que luego lo hemos traducido como cenáculo y la gente, claro, Jesús tenía que haber nacido en una posada y luego celebra la Eucaristía en un cenáculo. Pues Lucas utiliza la mismísima palabra, o sea, catálima. Para Lucas, creo yo, pues, además es algo espiritual, pues, maravilloso. Que Jesús hubiera tenido o hubiera tenido que nacer en una posada, celebra luego la Eucaristía en esa misma posada. Y después, para acabarlo de arreglar, precisamente, ese catálima existe en los textos antiguos que lo tenían los monasterios. Y en el monasterio donde yo creo que se escribió el Nuevo Testamento, que es en el monasterio de Sácara, allí hay un catálima. Bueno, en fin, esto es una muestra. ¿Saben lo que significa que todo el Nuevo Testamento esté escrito en simetrías internas? Y esto... Es como un código, es como un... Bueno, pero, a ver, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? O sea, que es una obra de arte. Y, en cambio, los apócrifos no. O sea, que... No... Pero los apócrifos, ¿tenen validez? O sea, aparte de una enseñanza espiritual o de la lectura de lo que hay ahí, y que eso pueda llegarte, ¿no? ¿La Iglesia cómo los contempla? Que sean los contemplados, los contemplados siempre, los contempla todavía con la doble visión. Hay apócrifos y apócrifos. Hay apócrifos que han merecido la devoción del pueblo popular. Tienes, por ejemplo, el poto evangelio de Santiago, que ha merecido tanta devoción popular que está en la práctica totalidad de los mosaicos ya desde los siglos 5, 6, 7, 8, 9, 10 después de Cristo. Está allí toda, gran parte de este evangelio. O sea, lo ha venerado. Pero venerarlo no quiere decirlo... No quiere decir recibirlo como canónico. Otra cosa. Hay, en cambio, otro tipo de observación que ha hecho sobre los evangelios apócrifos, que es, aquí yo no me veo reflejado. No me veo reflejado. Por lo tanto, no es públicamente mi libro. Eso lo hacemos todos. Cuando vamos a hacer nuestra biblioteca particular, escogemos los libros que nos gustan y los que no nos reflejan o no nos gustan, pues no los compramos. Pues la Iglesia ha hecho algo similar. Sobre todo porque, además, había otros argumentos para hacerlo. Por ejemplo, el argumento de no tener suficiente pedigrí. ¿Cómo pedigrí? Claro. Si no iba avalado por la tradición de que aquello lo había escrito un apóstol o alguien importante de la Iglesia, a aquello le faltaba pedigrí. Pero eso no era un gran argumento, porque se lo inventaban el pedigrí. Entonces le ponían el nombre de Pedro, el evangelio de Pedro, por ejemplo, y por eso podía pasar. Pero la Iglesia, cuando hizo eso, tampoco era tonta. Tenía su gente y gente inteligente. Y entonces hizo lo que toda institución hace. Recoger aquello que plasmaba bien su fe y aquello que no lo plasmaba, pues no le interesaba, pero no lo condena. Fíjate, una cosa importante que la gente ignora. Y es esa. Todos los escritos apócrifos, apócrifos del Antiguo Testamento, apócrifos del Nuevo Testamento, de estos escritos que no sirven, que la Iglesia, digamos, ha desechado, estos han llegado a nosotros gracias a los curas, gracias a los monjes que los han copiado. Sí, porque de hecho antes, claro, dependían de ellos. El judaísmo los rechazó, de plano, y eran textos judíos, la inmensa mayoría de ellos, y los rechazó. Y los del Nuevo Testamento, igual. Muchos los han rechazado, la Iglesia también, pero la Iglesia los ha continuado copiando, lo cual quiere decir que un cierto valor les ha dado. Si no, ¿para qué hacerlo? Dentro de esos evangelios con o sin pedigrí, digamos, que comentábamos ahora, hace unos años aparecen los... Fue la gran noticia del supuesto evangelio de Judas, o supuesto texto de Judas. Claro, la pregunta es, ¿le han puesto ese nombre porque no era suyo, pero se cree que es de él? ¿Era de él? ¿En qué punto está hoy día el evangelio de Judas? Esos textos que aparecieron hace unos años, ¿sería equiparable a un apócrifo más? ¿O le podemos dar algún tipo de validez? Sí, no es como un apócrifo más. Es decir, es una manera de entender el cristianismo muy antigua, que es una manera gnóstica, que llamamos. Es decir, en el que lo que precede, lo que acompaña y lo que termina la vida del hombre es el conocimiento. Lo que importa es el conocimiento. Y por eso este movimiento gnóstico era tan importante en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, y seguramente antes ya, tan importante que incluso escritos en el Nuevo Testamento, porque no todos son igual, ni todos los escritos en el Nuevo Testamento tienen un interés en subrayar cosas a la griega, porque conocen muy bien el griego. No, hay escritos en el Nuevo Testamento que conocen muy mal el griego. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan. Y estos, estos libros, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, están escritos como el de Judas, y otros muchos, están escritos en un ambiente gnóstico, lo cual quiere decir que han comprendido las palabras que la tradición oral les ha transmitido sobre Jesús, y los hechos que les ha transmitido sobre Jesús, pero sobre todo las palabras, que era lo que más les interesaba. Los hechos también, al menos el sustancial, la muerte de Jesús, su resurrección o no. Todo eso lo han transmitido con pensamiento filosófico gnóstico. Entonces, esto es tan claro, tan claro, que ahí están las marcas literarias. El Evangelio de San Juan, que está escrito en un ambiente pre-gnóstico o gnóstizante, llámalo como quieras, tiene en el capítulo 17, versículo 3, la descripción de lo que es vida eterna. Y dice, vida eterna es eso, que te conozcan. El conocimiento es la vida eterna. Este es el gnosticismo. Es un buen concepto. Es un buen concepto. De todas formas, hemos citado un poco esas visiones de la realidad. Al respecto de la vida de Jesús, que yo creo que todavía hay muchísima información y hay muchísima desinformación. Podemos, digamos, dar fe, no sé si sería la palabra, podemos decir, bueno, lo que nos han contado los, lo que aparece en los textos sagrados en el Nuevo Testamento, fue así, con luego algún pequeño maquillaje o retoque que hemos reconocido que se podía haber hecho, magnificar algo, disminuir algo, pero fue así. Es decir, podemos decir que estamos hablando de un personaje real, con una serie de actividades que fueron reales y que luego fueron contadas, pero la base es real. ¿Creéis que es real? Bueno, para mí, como siguiendo, digamos, mi línea, digamos, de trabajo, pues yo creo que el personaje de Jesús, pues el que está en el Evangelio, el que está en el Evangelio, el que está en el Evangelio, pues yo creo que es un personaje que lo han hecho de muchísimos textos egipcios, pero sobre todo, con la gran idea, digamos, de lo que significa el mito de Osiris, o sea, de la persona que muere y resucita.